En Zamora siguen las situaciones de violencia. Un joven murió y otro quedó herido tras ataque a balazos a motociclistas, según la información de Contramuro. Sucedió en la colonia Gidal Norte que dejó a un herido de gravedad y a otro sin vida. Esto fue en la avenida Juárez y Francisco J. Mujica, justo frente a unos tacos muy conocidos de la zona. Los agresores tras disparar se dieron a la fuga rápidamente. Llegaron los inútiles de la municipal, así como Guardia Civil y Guardia Nacional, quienes supuestamente se encargaron de asegurar el área y preservar las evidencias en la escena del crimen. Poco después, paramédicos de rescate llegaron para confirmar la muerte de uno de los implicados cuya identidad no ha sido revelada. También brindaron los primeros auxilios a este joven de 21 años, quien es residente de la estancia de Amezcua, un lugar que es una tenencia perteneciente a Zamora y fue trasladado a un hospital local. Finalmente, los llamados expertos de la USPEC tomaron indicios y testimonios para comenzar las investigaciones pertinentes, aunque el motivo del ataque, pues sí, sigue siendo un misterio, pero sabemos que detrás de ello los grupos narcoparamilitares, compas, perdón, siguen al acecho. Y mientras no lo desarticulen, pues esto va a seguir pasando. Mientras la gente sea condescendiente, mientras no proteste, mientras no diga nada, pues esto va a seguir pasando. Total, ya no es bronca de nosotros ni de los que estamos informando. Solamente nosotros damos a conocer la realidad. Si la gente lo quiere negar o se quieren hacer pendejos, pues haya ellos. Lamentable.